Muy bien, 2.47 de la madrugada y tenemos una noche a pura música. A pura música, nos vamos, mirá, para todos lados del país, tenemos yerba misionera, vino salteño, de todo, de todo. Exactamente, en este caso, música salteña, a cargo del señor Nico Cao. Adelante, adentro, maestro. Chancarerita, señores, buenas noches. Chancarita, señores, buenas noches. Chancarita, señores, buenas noches. Chancarita, señores, buenas noches. Chancarita, señores. Chancarita, señores. Chancarita, señores. Chancarita, señores, buenas noches. Chancarita, señores, buenas noches. Poceando al amanecer, la tierra tiñe mi sangre. Y vos y mi corazón. Chancarita, señores,active. Chancarita, señores, buenas noches. Buenas noches. Trajimos, trajimos... Trajeron. ¿Qué relación tiene con la banda, cada uno de los que están detrás de cámara? Bueno, son la verdad que amigos, gente que trabaja para nosotros. Ahí trajeron hierba de regalo, gente misionera. Ahí la vamos a buscar, sí, sí, hierba de misiones. Y nosotros trajimos algunos vinos salteños. Está muy bien, no hay que saltearse ninguno igual. No, no, hay que probar todo, hermano. Ya en un rato vamos a hacer la entrega de los semejantes vinos que trajimos. La verdad que estamos felices de estar acá esta noche con ustedes. Venimos de Rosario de la Frontera. Preparándose para la trastienda encima. Preparándonos para la trastienda el 6 de octubre. Vamos a estar, bueno, trayendo nuestra música desde Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Y estamos muy felices de poder lograr eso porque la trastienda es un lugar tan emblemático de Buenos Aires. Con tanta historia. Y ha pasado no solo mucho rock, sino mucho folclore en la trastienda. Mucho folclore, sí, mucho folclore. La gente se aprende mucho, se aprende mucho en la trastienda con el folclore. De hecho se grababa un ciclo ahí de TN que era sin estribos. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que nosotros veíamos sin estribos. Con mesitas ahí abajo. En aquellos años y decíamos, ¿cuándo podremos estar en ese lugar? Bueno, mirá. Llegó. Hoy llegó, se nos cumple el sueño y el 6 de octubre vamos a estar trayendo nuestra música. Música que hay con vos, Nico, empieza hace muchos años, es muy chico. ¿Cómo comienza esa música? Sí, bueno, uno viene mamando el folclore desde la cuna prácticamente. Peña por todos lados, aparte. Sí, claro, claro, sí, 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 sí. Es como que es ineludible en Salta, ¿no? Pero bueno, decía Rubén Izaguirre, uno de los integrantes de los Nocheros, que en Salta levanta una piedra y sale un cantor. Claro. Y es verdad, ¿no? Es verdad, tenemos esa... Y una empanada. Y una empanada y un vino. Ahí está. Así que, bueno, nosotros tratando de defender nuestro disco, que se llama Penitas Cantor, como la chacarera que cantamos recién. Y bueno, estar acá, que los vemos siempre en el interior del país a ustedes, y es una alegría tremenda. Qué bueno. No, la alegría es nuestra. A ver, es cierto, vinieron, nos saludaron, que nos miren, así que gracias por mirarnos. Tenemos un horario adecuado para los músicos que terminan los shows, para los gastronómicos también, ¿no? Para todos que se ponen a ver, así que siempre agradecidos de que vengan y que compartan su música. Este disco que están presentando, vos decís defendiendo, yo quedo presentando, mostrando. Bueno, pero se defiende también tocándolo, como muestran ustedes que defienden. Cuando digo defendiendo es... Haciendo el leonor. Haciendo el sonido, arriba del escenario. Y bueno, tratamos de trabajarlo, ensayando bastante. Y bueno, esperemos que... ¿Cómo surge por eso el disco y cómo vienen las presentaciones? Mirá, el disco Apenitas Cantor se hizo en el estudio El Algarrobo, en Anizacate, en la provincia de Córdoba, el estudio de Jorge Rojas. Buena madera en ese estudio, aparte. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y Jorge Rojas es el productor de este disco, así que fue una enseñanza tremenda, ¿no? Tenerlo a Jorge ahí. Sabe un poquito el tema, ¿no? Sabe, le entiende, le entiende algo. Así que mandamos saludos ahí a Jorge y a toda la familia que cada vez que vamos nos atienden como si estuviésemos en nuestra casa. Y sí, de eso se trata. Bueno, vemos toda la banda armada. ¿Hacen otro tema más? ¿Qué van a hacer? Sí, ¿qué hacemos, maestro? Vamos a hacer unas coplas, unas coplas salteñas y las vamos a yapar con una chacarerita también, bien salteña. Me parece perfecto. Adelante, Nico Cao, con su banda aquí, en vivo, en Red Espíritas. ¡Gracias! Quiero cantarle a mi salta, si la garganta me deja. Quiero nombrar a mi pago Rosario de la frontera ¡Gracias! ¡Gracias! Las aves cantan al alba Yo canto al amanecer Ella canta al alba Ella canta al alba Porque sabe Porque sabe Yo canto para aprender Mediante ¡Para todos los cansados salteñas y las gocan! Juan José Herrera en el violín Y esto lleva muchas palmas, señores El violín Y esto lleva muchas palmas ¡Papá, señores! 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 Nos está mirando el Tula Musicazo Hace un par de semanas Lo tuvimos en Salta Musicazo Musicazo Tremendo Una persona divina La verdad que Lo queremos mucho Y le mandamos Un gran saludo Bueno Decías, bueno Obviamente El esfuerzo De ser artista Ya sea músico Actor Actriz Lo que sea Pintor No viven de esto ¿Esto se sustenta a esto o no? O sea, la música sustenta a la música O hay una inversión además No, además hay una inversión Por supuesto Además hay una inversión Y lo hacemos con todo gusto Porque Obvio La verdad que Esto es nuestra vida Y va dando sus frutos también Y va dando sus frutos Claro que sí Y vamos por más Como corresponde Nuestra idea es Es seguir Seguir luchándola Porque esto Es muy lindo Pero también es muy difícil Y estamos con todas las ganas De De Esto es lo que le da sentido Por ahí a todo lo otro Pero por supuesto Por supuesto Por supuesto Y Y como te decía recién Somos un grupo de amigos Que Estamos en En busca de 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 Tratar de De vivir de esto Que Que tanto amamos Las primeras veces Que se presentaban Con Con su guitarra Que Eran en las En los almuerzos En los asados Sí Claro En alguna Peña Chica Por ahí en el pueblo En alguna fiesta Patronal Claro ¿No es cierto? Y Y bueno Así Así empezamos Está muy bien Con mucha vergüenza ¿No? Nos daba La perdieron en el camino Inmediatamente Y después Y después La fuimos perdiendo Ahora somos Unos sinvergüenza Exacto Pero de eso se trata ¿No? De eso se trata ¿De qué sirve la vergüenza? De nada De nada De nada La culpa y la vergüenza No sirven para nada Exactamente Hacen dos temas seguiditos Así Bailamos todos Y en sus casas Y seguimos conversando Después voy a pasar el mic Porque siempre los músicos Son más tímidos El front no por ahí habla Pero después No que sí Acá no se salva nadie Pasan el mic para otro lado Quiero que los hagan hablar Lo vamos a hacer hablar Pero primero ustedes Igual hacen hablar A los instrumentos también Seguir bailando Hacen hablar a los instrumentos Sí, claro Claro que sí Claro que sí ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a hacer Un chamamé Que Lo escribimos El año pasado En una gira de prensa Que hicimos Y le pusimos De nombre El tóxico Porque siempre se habla De la tóxica La tóxica Bueno Nosotros Le pusimos el tóxico Porque Porque también Los hombres somos tóxicos Totalmente Te están robando la guitarra Gracias Ahí está Y estamos Hay mucha inseguridad acá Estamos en constitución Este Así que Y después ¿Qué le van a pegar? ¿Eh? ¿Qué le van a pegar? ¿Qué otro tema le van a pegar? Y después vamos a hacer Una Una guaracha En homenaje A un gran Showman Que tuvo la Argentina Que es Fabián Show Sí Grande Fabián Show Vamos a hacerlo Ayer compartí un meme De Fabián Show Espectacular ¿Cuál? ¿Ah, sí? Que se queda Esperando que arranque la canción Y decía Cuando ves que te depositan El sueldo Y ya se te debitó la tarjeta Y nos arrancamos Hacemos esas dos Bueno Vamos con el tóxico Primero A bailar señores A bailar señores Saludos a toda la Argentina Saludos a toda la Argentina A mi querido Rosario De la frontera Señores ¿Quién lo dice así? Yo no sé qué está pasando Pero ando desconfiando Que tu amor No pertenece más a mí No me atiendes Cuando llamo Ni un WhatsApp Me has contestado Estás en línea No me quieres Escribir Ay, señor ¡Venga! Ay, amor Ay, amor No me ignores tanto, por favor Ay, amor Ay, amor Deja que te quiera el corazón Hoy saldré con mis amigos Tomaremos varios vinos Trataré de ahogar mis penas en alcohol Lo mejor será olvidarte No hay razones para amarte Es un delirio imaginarme estar con vos Ay, amor Ay, amor Nunca me quisiste como yo Ay, amor Ay, amor Que te vaya bien Te digo adiós Todo el estudio hace falta Ay, amor Ay, amor Ay, amor No me ignores tanto, por favor Ay, amor Ay, amor Llena que te quiera el corazón Ay, amor Ay, amor Nunca me quisiste como yo Ay, amor Ay, amor Que te vaya bien Te digo adiós Qué tóxicos, por Dios Qué tóxicos, por Dios Sí, señor Homenaje a un grande ¡Homenaje a Fabián Show! ¡Ay, te acordarás de mí! ¡Venga, venga! Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábana ¡Yo te amaré! Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábana ¡Yo te amaré! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! Cada amanecer Yo te esperaré Sé que no vendrás A mi cuarto Otra vez Duermes tú con él Y no eres feliz Y no eres feliz Y en mi sur Y en mi sur Y en mi sur ¡Ay, te acordarás de mí! Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábana ¡Yo te amaré! Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Al calor de mi almohada Volverás a mi lado Porque sabes muy bien Que conmigo en la cama Entre sábana y sábana ¡Yo te amaré! ¡Y se me ocurre ¡Mi vida! Tremenda versión de Fabián El show espectacular, ¿eh? Hasta con los gestos y todo Con los bailecitos Tratamos, tratamos Tratamos Lo hicieron más suave Más suave que Fabián Sí ¿Esto es parte de los vivos? Sí, claro, claro En los shows Esto es lo que vamos a presentar En la trastienda 6 de octubre El 6 de octubre Viernes 23, 30 horas Viernes, ¿no? Sí, viernes Viernes Desde ya están invitados Pero muchísimas gracias Permiso, Nico Voy a elevarme Y no... Así charlamos con todos Metafísicamente Si no... No, vos ya... ¡Ah, mirá! ¡No me quemé! ¡Ve cómo ya empiezan a arrugar! Se está colgando la guitarra Ahora sí ¿Cómo le va? Todo bien, vos Todo tranquilo Vos es tu nombre Queremos charlar una hora con vos, mínimo No hay problema Este te pide de su latorrante ¿No vas a contar tus secretos más profundos? No, bueno Mi nombre es Juan Bueno, Juan José Yo hago, bueno Primera guitarra Violín Bueno, coros Y me encargo Claro De la parte de producción Así que... No estarás jugando los jueguitos Mientras tocas, ¿no? Sí, jugamos los jueguitos Un ratito Así que... Está haciendo apuestas Me encargo de los jueguitos Abrió la bolsa En Japón ¿Hace cuánto con Nico? Y ya hace Nico Como 10, 12 años, ¿no? Sí Sí, sí Ya bastante Se conocen un poquito, ¿no? Sí, poquito Y se conocían de antes ¿Se conocían de dónde? Digamos, yo tocaba antes En otro grupo Y bueno Él, bueno, ya venía con su carrera Así que bueno Al otro grupo no le gusta esta publicación Ajá Están viendo justo en este momento Tocaba conmigo Bueno, digamos Y con el pasar del tiempo Digamos Este, bueno Fueron saliendo músicos Y bueno Y tuve la posibilidad Que me convoque Y bueno Y aquí estamos En la banda Dándolo mejor Y bueno Y apostando a este proyecto Así que Y dándolo por adelante Hace ya más de 10 años ¿Cómo llegás al violín? Llego al violín por Un Un Digamos Un hombre amigo Que bueno Que se llama Silvio Ferrari Que es uno de los Digamos Este Uno de los músicos más viejos Que bueno Que toca el violín A pesar de eso Bueno, toca Actualmente toca guitarra eléctrica Tiene su grupo de cumbia Pero bueno Él como que lo vi Qué variedad ¿No? Que metió Pero ahí en Rosario de la Frontera En Rosario de la Frontera Sí, bueno Lo vi tocar a él Y como que me Me llamó la atención Así que bueno ¿Lo aprendiste rápido? ¿Ah? ¿Lo aprendiste rápido o costó? No, no Es cuesta Cuesta, cuesta Porque Si como bien vemos El violín no tiene casillero Como tiene la guitarra Claro Es sin traste Es todo por aproximación Mucho más oído Más la tortícola Y la kinesiología Y todo Y así que no Y bueno Es difícil aprenderlo Mis papás me querían correr Cuando agarré el violín Porque era una serie desafinada Parecía un gato Ah, pero lo agarraste de chico Más o menos a los 13, 14 años Claro Creemos que agarres el violín Y que hagas una gracia con el violín ¿Podrá ser? Me gusta la guitarra Vení, te tengo mi A ver ¿Qué es lo que El hilo que cuelga del arco Más allá de Las cerdas Acá Se llama Cerda Y está compuesta por Por la cola del pony Claro Como una crina ¿Qué fue un hilo aparte de eso? No, es que se fue Se desmembró Se van cortando Ah, se les va desmembrando Se van desmembrando Exactamente Se van desmembrando al uso Pero digamos Está hecha la cerda De la cola del pony ¿Por qué? Porque es mucho más finita ¿Cola del pony? Mucho más finita Que la del caballo normal Increíble Ah, mirá A ver Te exhortamos a que ¿Qué es lo primero Que aprendiste en el violín? El lío que le hicimos hacer Ah, por favor La que tocó recién La que tocamos recién La chichera cantora ¿Eso fue lo primero que aprendiste? Lo primero que aprendí Lo primero que aprendí Y de ahí, bueno, otra No la bamba, viste No la comiste Si sabés tocar Si sabés tocar folclore en el violín Podés tocar música clásica también Sí, también También Pero ya es más, digamos Ya no entramos a leer, digamos La partitura Ya es mucho más complejo Tenés diferentes tipos de De moledía, viste Así que Bien Pero leo Pero muy poco, digamos No, nunca ¿Y de oído no se puede sacar eso? Sí, se saca de oído Pero lo que pasa Que tenés muchas, muchas cuerdas O sea, no tan solo te suena Una voz de un violín Te suena una primera Una segunda Una tercera Y por ahí Como que es complicado Porque empezás a sacar de oído Y te pegás con una voz Y te pegás con la otra O sea, vas Jugando, digamos Qué loco Con las tonalidades Pero no, nunca Nunca he intentado sacar, digamos Siempre, bueno Más metido al folclore Claro A ver Haga una magia con el violín Eso blanco que tiene Lo, lo A ver Ahí está la cerda desmembrada Nombre de banda de punk ¿Qué es esa pintura blanca Que le pusiste ahí? Esa es resina Resina Si vos no le pones, digamos La resina al arco Ah, y eso cae ahí No hace el roce, digamos La fricción Para que emite el sonido Mirá Si no, el arco va a escapar Mirá Y no va a tener Y aún no va a emitir Ningún tipo de sonido A ver La clínica de Juana Mirá Gracias por ver el video. ¡Bien! Mirá, ¿cómo toca el violín? Yo nunca toqué el violín. Ahora, yo esto que hago, aquí... Ahí. Ahí. A ver, hace lo mismo que hizo recién el muchacho, Guido. ¡Ay! ¿Qué te iba a hacer? ¿Con qué arranco? ¿Vos me enseñás? ¡Es una puerta sin doble B! Así empecé yo. Así era. Este violín, ¿eh? Pero fíjate que ahí va queriendo. Che, me parece que le falta resina al arco. ¡Es tremendo! Puede ser, puede ser. Debe ser eso. Vos, no sé, me cambiaste de arco en el medio. Ahí va pasando el trem. De nuevo, a ver un... ¡Thunder! Che, ¿qué le digo? No, no. Yo sí pensaba aprender, en realidad. No, pero si uno quiere se puede aprender, ¿no? Pará, vos tenés un violín. No, pero roto. O sea, de adorno. Y bueno, hay que arreglarlo. Claro, lo arreglar y aprender. Después de esto, prefiero que no. Prefiero que siga siendo de adorno. Los vecinos también prefieren... No, aparte, no hay edad para aprender un instrumento. O sea... No, no, hay habilidad y yo no la tengo. No, bueno, es práctica. Todo es práctica. Che, pará, me deprimí un poco, ¿eh? No sabe, nace sabiendo. ¿Eh? Es así. Mirá, no puede ser. ¡Oh! Mirá, mirá, mirá. Ah, no, no, no. Ah, porque la posta es acá, más cerca de... Ah, no, acá. Pero no te lo dice, ¿sabiste? Te lo dice al final. ¿Acá? Fácil, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Se rompió el violín antes de la trastienda. Desafinado quedó. Lo paga la producción, no te preocupes. Pasa por aquí el mic, ¿cómo le va? A ver. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? No quiero pisar nada. Bien, bien. ¿Nombre? Hernán Navarro. Hernán Navarro. La rompes toda tocando. Te afanaron parte del bombo también. ¿Qué pasó? Antes era otra cosa. Pagué la primera cuota recién. Ahí está, Sergito, tomando... O sea, ¿ya con el cuero es suficiente? Sí, esto se llama el helenguero. Bien. Y eso, o sea, con el aro, el cuero y ya se emula. Perfecto. Sí, sí. ¿Hace cuánto aquí con Don Nico? Y con Nico toqué en el 2013, 2014. Después me fui de la banda con otro proyecto y volví ahora hace poco. ¿Un año será? Un año más o menos. Un año, sí. Un año más o menos. Me gustaría que hagas un solito, que hagas ahí, que tienes una magia. ¿Podrás hacer? Claro. Nos podrás deleitar con esa tocada. ¿Crees que toque el violín para acompañarte? A ver, Payo, demuestre, demuestre, demuestre. ¡Humille, maestro! Un solo de bata. A ver. ¡Humille, maestro! 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 Sí, sí, totalmente. ¿Y cuándo arrancaste acá con la percum? Yo tocaba el bombo de chico, de los 7 años más o menos, pero la percusión me agarré a los 14, 15 años. Ah, ya de grande. Sí. Sí me dicen, no, a los 14. Con él también, culpa del señor. ¿Y vos quisiste? Tocábamos con una bandita y... Tocaba los timbales también, el hombre. Ah. Soy tropical, me gusta el tropical. Ah, ¿vos también venís del mundo tropical? Ah, mirá que bien. Todo el reno somos nosotros. Obvio, más bien. Ahí cambiás el bombo por los timbales. Sí. Así que, bueno, ahí empecé y ahora van tocando la batería también con Nico, así que... Pero más bien. ¿Expectativas para la trastienda? Las mejores. Las mejores. 6 de octubre, la trastienda. Pase para... La gente, así que... Obvio. Ahora vamos a pasar a donde se consiguen las entradas, donde los siguen, donde todo. ¿Cómo le va al maestro de slapping? Le pego. Hermoso o bajo. Muchas gracias. ¿Cómo le va el nombre? Franco Bernaski. Franco Bernaski. ¿Hace cuánto aquí con Nico? Ya una vida, no sé, ya. Es mejor no contar ya los días. De hecho, no te echa para no indemnizarte. Claro, ya está, digamos. ¿Y el bajo? ¿Cómo llegás? ¿Cómo llegás al folclore? ¿También cumbia? Y siempre... De chiquito también, de los 5 años que arranqué con el bombo. Y después seguí con la guitarra. Y empecé a componer también de chiquito a escribir. Y el bajo lo hago un poco grande, tipo 20 años más o menos. Ah, ya, por jubilarte. Pero siempre con la guitarra. De hecho, me dedico a construir guitarra. Soy luthier. A mí la gente que tiene muchos talentos me molesta. Y acá ayudándome a cantar al señor también. ¿Y es difícil tocar el bajo en este estilo en particular? Tiene lo suyo, ¿no? Sí, pero es seguir el bombo. Es todo el tiempo lo que va del bombo y bueno... Pero igual tirás unas magias ahí. Hay que rockearlo un poco. Escucha. A ver, te esto impronta. Hacete algo con la bata. Hacete... Acompáñense. A ver, hace el bombo, pero correte de tempo a ver si... Oh, tremendo. ¿Dónde se puede ver las guitarras que hacés y demás? El garabato. Tengo en la página que se llama El Garabato en Instagram. ¿Así guitarras clásicas? Clásicas. Sí, sí, sí. El concierto. ¿Y cómo empezaste? Estudié en la facultad de Tucumán. Ah, bien. Estuve un par de años ahí. Y ahora ya estoy en Rosario de la Frontera y estoy construyendo... Pero pará, o sea, ¿hay una carrera de lutería? Claro, hay una carrera. Mirá qué bien. La única de la Argentina estatal está en Tucumán. Claro, sí, sí, no sabía que había una carrera de lutería. Sí, sí, sí. Lo bueno es que salís hecho de ahí. Sí, si sos de buena madera, si no, no. Si sos de buena madera. Y acá hay que complementar. Son muy rápidos. No, el programa lo hacemos de onda. Somos humoristas. No son muy buenos los chistes, pero son rápidos. Pero están. Eso es lo importante. Pero están. Tampoco nos pongas entre las cuerdas, ¿no? Nico, antes, quiero que se despidan con dos temas. Antes de que se despidan, repasá dónde los siguen, dónde te siguen, dónde se consiguen las entradas. Yo antes que nada, pasame, Antoñito, las bolsitas, por favor. Les trajimos unos regalos de Rosario de la Frontera. Mirá, esas dos. Hacen ruido esas bolsitas. Una cada una. Una cada una. Esta y aquella. Y esta. Y esta. A ver, ¿qué tenemos acá? Mirá, le mandamos un saludo a Dani del Chaqueño del Chaco en Rosario de la Frontera. Vos los podés abrir. El Chaqueño del Chaco. Esto es como una bolsita de cumpleaños, ¿viste que te va? Bueno, ese es el vino de... ¡Pero acá estás vos! Che, no aplaudieron un tema y cuando saco los vino aplauden en el fondo, no puede ser. Pero acá estás vos. Cuando empuño la guitarra y empiezo a soltar la voz, así le cuento a la noche mi sueño de ser cantor. Bueno, ese justamente... Es color rojo violáceo, mirá vos, de alta intensidad, profundo y atractivo. Claro que sí. Y mirá, el tío Lucho te manda este. Malbec, los morros, te salta. Tío siempre de la familia, tío Lucho. A mí me dejó pintado el tío Lucho, yo me quedé acá, tranquilo. No, no, mirá, mirá, permiso, ¿no? Sí. Mirá. Mirá. Gracias, tío Lucho. Coca de coquear, de la buena, esta es de la buena, ¿eh? Bueno. Te podés hacer una infusión. Chaco. Te hacés una... Che, pará, están tirando. No, no, no. Fue el hueso, fue el hueso, directo. Esto hay que pasar por alto, porque entre re despierto, pasamos... No, vamos. No es despierto, yo traigo coca de coquear, estamos... Escuchame una cosa. Por mucho menos que esto, recibimos un mail de la gerencia. No, ahora no, se está mandando una carta de documento. Lo bueno es que en cámara estás vos, así que yo, ahí está. ¿Pueden enfocar al negro? No, 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 tranquilo. ¿Cómo se hace la infusión? Bueno, nosotros la usamos... Ah, de mastica, de mascar. La masticamos, directo, nada, de infusión, pero bueno, mucha gente la usa en té. ¿Es Coca Light esa? Es cero. Es cero. Y sí, se puede hacer té, ¿viste? Para la infusión y todas esas cosas, así que... Espectacular. Tenemos otras bolsas ahí con más vinos y más coca. Y... Le trajimos... No, coca es mentira, esa bolsita nada más. Vino sí, coca esa nada más. Claro. Vino él de Sal, de Rosario de la Frontera, a mostrar su música. ¿Con qué los temas...? ¿Cómo pasaron gendarmería para venir acá? La pregunta es esa, ¿no? No había control, claramente. No había control. No, esto está legalizado, chicos, por favor. No, sí, sí. Yo compré... Yo estuve en Salta el año pasado. Ya lo pedí a Piqui. Estuve en Cafayate. ¿Rosario de la Frontera queda cerca de Cafayate? Y a 250 kilómetros aproximadamente. Ok, sí. O sea, queda mucho más cerca que Ushuaia, por ejemplo. Sí, claro, claro. Y cuando vas a Cafayate, si sos, por ejemplo, de acá, de Buenos Aires, y llevas esto masticando, no te apunás. Claro, por eso yo compré ahí. Tapan los oídos. Sí, sí, sí. Esto se lo dan a los conductores que se pasan de las máximas. No te apunes, no te apunes, le dicen y le dan esto. No me quemé. Es cierto que no son buenos, son muchos, pero no son... No, no, yo lo dije, no son buenos. Tiran chistes, no son buenos. La mayoría no son buenos, pero... ¿Qué preferís, calidad o cantidad? No, no, cantidad. A esta altura, cantidad. ¿A esta edad? Bueno, Nico, ¿dónde te siguen? ¿Dónde se compran las entradas? Voy a guardar la coca en el viejo cajón. Guarda, vení, vení, yo te ayudo, vení, vení. Vení, guarda. Ahí está. Perfecto, ahí está. Vení para acá. Toma, Antoñito, por favor. Ay, me lo resaco. Gracias, Antoñito. Yo valo la puerta. Me iba a decir dónde dejan mi... Pero no voy a preguntar, no les voy a preguntar con esa palabra. Bueno, ¿dónde te siguen? Las redes sociales, todas, como Nico Cabo Oficial. El disco Apenita Cantó lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Vos seguí, yo mientras... Y bueno, los invitamos a todos el 6 de octubre en la trastección de mi tienda a partir de las 23.30 horas. Escuchame, además de coca, trajeron yerba. Esos son los misioneros, mirá. Sí, eso, en serio, es raro este programa. Yo ya no voy a... ¿Cómo voy a decir? Todo eso lo trajeron ustedes. Pero... Sí, claro que sí. Gracias a Pasión Misionera. Menos mal que no hay ningún farmacéutico en la banda, ¿no? A ver si todavía traían aspirineta, ¿no? Qué sé yo, no sé. Es la que faltaba. Trajeron televisores, ahí LCD, ahí atrás, no sé qué... 6 de octubre, la trastienda, tuentrada... Punto com. Así es, tuentrada.com. Así es, tuentrada.com. Y te siguen Nico Cao, oficial, y buscan los servicios de streaming Nico Cao. Exactamente. Queremos saludar a toda la gente de Rosario de la Frontera, que está mucha, mucha gente prendida a esta hora. Sí. Se los ve mucho allá, pero hoy se los vio más porque estamos nosotros. Obvio. Claro que sí. Si no nos ven, en Rosario de la Frontera. Así que vengan siempre. Claro. Así que, bueno, muchas gracias. Quiero contarle a la gente que detrás de cámaras se fueron detrás de la bolsa de coca, todos los camarógrafos. No, no. Y sí, pues están apunados. ¡No me quemés! Estamos en el séptimo piso. Y sí, es una altura impresionante. Bueno, gracias a todos. ¿Con qué dos temas se despiden? Nos vamos a despedir con dos temas, con dos chacareras así seguiditas. Chacareras chaqueñas, chacareras chaqueñas, para que toque el violín Juancito. Muy bien. Fíjate si te lo desafine. Y bueno, agradecerles, chicos, a ustedes por la buena onda, por la generosidad, por abrirnos las puertas de este gran programa. Y si ustedes nos vuelven a invitar, les vamos a tener más coca y más vino. Yo no sé si quiero quedar pegado con esta banda, sinceramente. La verdad no sé. Bueno, yo los invito, no se preocupen. Bueno, gracias a todos. Ustedes y todos los que están detrás de cámara, realmente un gran equipo laburando con mucho cariño por lo que hacen. Así que eso está buenísimo. Gracias, chicos. Con este se despiden diciendo, ¿Cau? Nico, chau. A ver. Le vamos a dedicar esta canción a los cantores del monte, señores. Que vienen en octubre al Teatro Opera, mis amigos. Y hacemos palmas. ¡Suscríbete al Teatro Opera! Amigos que ya han llegado, entre vera u detonada, señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada. Los chacos se han de sentir, hermanados con el grito, en criollo al amanecer en la barranca del río. La copla del corazón será una filosa espina, y aquí le voy a cantar al llegar la despedida. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. El pago sabe de amor, me repite la conciencia, padre nuestro soñador, santuario de mi carencia. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Yo me tengo que quedar, verá que tristeza siento, amigo si ya se va, para el año venga de nuevo. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Tocarme del rey mayor, antes que me quede solo, hermanos. Miel de pala, bajo los carabatos, lechihuana y chila. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, el bistol coloreando esta de adorno en la tierra. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, el bistol coloreando esta de adorno en la tierra. Muchísimas gracias a los chicos de Alier, viajes, el nombre. Gracias Alier Rivera. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, el bistol coloreando esta de adorno en la tierra. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, el bistol coloreando esta de adorno en la tierra. Aroma de tusca en flor, perfuma la huella, el bistol coloreando esta de adorno en la tierra. Tú de bombo leguero, de hacha, de malambo, lechihuana y chila. Muchísimas gracias.